Honra a su esposa. Seleccione la respuesta correcta. ¿Cómo puede el esposo tratar con honra a su esposa? Honrándose a sí mismo. Brindándole una atención especial y tratándola con respeto. Comparándola con otras mujeres. La respuesta correcta es la opción B. El libro de Proverbios, en el capítulo 31 versículo 28, dice sobre la esposa capaz. Sus hijos se han levantado y han procedido a pronunciarla feliz. Su dueño se levanta y la alaba. Los esposos cristianos tienen que honrar a su esposa. Eso significa que tienen que darle una atención especial y tratarla con respeto. ¿Cómo pueden hacerlo? Demostrándole que la valoran. No pidiéndole más de lo que puede dar. Y desde luego, no comparándola con otras mujeres. ¿Qué efecto podrían tener estas comparaciones? Veamos el caso de una hermana llamada Rosa. Su esposo, que no es testigo, tiene la costumbre de compararla con otras mujeres. Con sus palabras crueles, no solo ha hecho pedazos la autoestima de Rosa, sino que también la hace dudar de si alguien la quiere de verdad. Ella dice, Necesito que me recuerden constantemente que Jehová me valora. En cambio, los esposos cristianos le dan honra a su esposa, pues saben que así cuidan su relación con ella y con Jehová. Los esposos que honran a su esposa hablan bien de ella. Le dicen que la quieren y la felicitan. ¿Lo sabía? En tiempos bíblicos, el coral rojo estaba muy cotizado por su belleza y por ser poco común y difícil de obtener. Se encontraba en el Mar Rojo y en el Mediterráneo, y era un importante artículo comercial. La Biblia indica el valor del coral al referirse a él del mismo modo que se refiere al oro, la plata y el zafiro. La palabra de Dios dice de la esposa buena y capaz que su valor es mucho más que el de los corales. La Biblia indica el aire